Hoy es lunes 19 de agosto y es la información más relevante que ocurrió durante las últimas horas en Michoacán. En Zamora fueron asesinadas dos mujeres y cuatro hombres en una casa del fraccionamiento Los Pinos. En el Zamora un policía muerto y seis lesionados, entre ellos cuatro civiles deja una carambola vehicular. En el municipio de Zamora dos cabezas humanas son halladas en la colonia La Libertad. Mientras que en Morelia localizan un decapitado en la colonia Lomas de Morelia. En Uruguapan un presunto gatillero murió y otro quedó lesionado en una persecución y balacera contra policías. Arrancamos con la información. Tratamiento para regresar aquí y poder servirles a ustedes. Vamos a comenzar en la ciudad de Zamora porque durante este lunes se va a cuenta de un macabro hallazgo. Las generaciones de la colonia Los Pinos fueron hallados seis cuerpos indígenas, todos ellos con opciones de bala, entre los cuales hay dos mujeres. Las víctimas hasta el momento no han sido identificadas. Ya la Fiscalía Regional de Justicia ha comenzado con la declaratoria respectiva. Continúan los hechos violentos en la ciudad de Zamora, ya que este lunes fueron halladas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en un domicilio de la colonia Los Pinos. Las víctimas presentaban heridas de proyectil de arma de fuego, según confirmaron las autoridades investigadoras. El macabro hallazgo se registró luego de una denuncia ciudadana, por lo que elementos de la policía municipal y de la policía Michoacán se trasladaron a una vivienda en la calle Los Pinos. Ahí localizaron primeramente abandonada una motocicleta y a unos metros tirados sobre la maleza el cadáver de un hombre, percatándose de que la puerta de la casa estaba abierta. Fue así que al inspeccionar el interior del inmueble, los uniformados hallaron cinco cuerpos más, todos ellos baleados, mismos que corresponden a tres personas del sexo masculino y dos del sexo femenino, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía Regional de Justicia. Las identidades de las víctimas hasta el momento son ignoradas, así como sus características físicas. Únicamente se supo que todos presentaban heridas de bala en diversas partes de la humanidad. Al respecto, algunos vecinos comentaron a las autoridades que durante la madrugada se escucharon varias detonaciones, pero no fue hasta que observaron la movilización policíaca que se percataron de que se había tratado de un múltiple homicidio. Posteriormente acudieron los expertos a la unidad especializada en la escena del crimen para efectuar las actuaciones respectivas, informó para Red 113, Javier Magaña. Por otro lado, y también en Zamora, esta madrugada, un aparatoso accidente, una carambola vehicular, por lo que había un oficial de la Policía Michoacán y también dejó seis personas lesionadas. Durante los primeros minutos de este lunes, una aparatosa carambola vehicular en la que se vio implicada una patrulla, se registró en las inmediaciones de la Colonia La Florida, en el municipio de Zamora. Esta dejó como saldo un elemento de la Policía Michoacán fallecido, así como dos elementos lesionados y también cuatro civiles heridos. El choque múltiple ocurrió sobre la avenida Madero, esquina con la calle Manantial, donde se vieron implicadas una patrulla RAM con una camioneta tipo pick-up de color blanco y otro automotor de color negro. A la zona se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Michoacán para brindar apoyo, mientras que los paramédicos de la Club Roja, Rescate y Radio Auxilio Rinconada se encargaron de atender a los lesionados. Entre los heridos estaba el policía Abraham G.B., quien fue llevado de emergencia al Hospital San José, donde más tarde lamentablemente perdió la vida, debido a las lesiones que presentaba, ya que presuntamente salió disparado a la parte trasera de la unidad oficial. Mientras que otros servidores públicos heridos son Roberto S.L., de 30 años de edad, Andrés G., quienes luego de ser valorados por los socorristas, fueron trasladados al Instituto Mexicano de Seguro Social. De igual forma, se supo que los civiles que terminaron heridos en el occidente son Lázaro S.A., de 55 años de edad, vecinos de la Polonia Valencia II, Gabriela E.T., de 36 años, así como Yagelin T.B.B.I.T. y Kelin C.E., de 14 años de edad, ellas dos vecinas de la Polonia Milín Hidalgo, las cuales también fueron hospitalizadas. Finalmente, las unidades implicadas fueron aseguradas y remontadas al cordón oficial, y puestas a disposición de las autoridades competentes para que se deslindaran responsabilidades del hecho. En el mismo municipio de Zamora fueron halladas el pasado fin de semana dos cabezas humanas, corresponden a decirle a ustedes queridos a dos personas que trabajaban en el rastro municipal. El pasado fin de semana, habitantes de la Colonia La Libertad, en el municipio de Zamora, hallaron la vía pública dos cabezas humanas al interior de una bolsa de plástico de color negro, por lo que inmediato dieron aviso a la policía. En la cobertura periodística se supo que las testas fueron localizadas sobre la calle Antonio José de Sucre, casi esquina con George Washington, las cuales estaban tiradas en un costado de una cabineta Datsun tipo Redilas, de color rojo con blanco. El área fue acordonada por el personal de seguridad pública y posteriormente acudieron los agentes de la unidad de homicidios, los cuales, apoyados por la especializada en escena del crimen, efectuaron las actuaciones de ley. Posteriormente se supo que los fallecidos fueron identificados como Jesús M., alias La Changa, de 48 años de edad, y Edgar Aparicio P., también conocido como La Vaquita, de 30 años. Ambos eran vecinos de la Colonia La Libertad, los cuales a decir de sus conocidos se desempeñaban como empleados del rastro municipal. También en Zamora, pero en el fraccionamiento a Canto II, un hombre fue asesinado a balazos. Su señora madre se encontraba cerca al momento de la agresión, también resultó herida. Un hombre fue asesinado a balazos por fuera de su domicilio en el fraccionamiento a Canto II, donde se encontraba con sus familiares, por lo cual también resultó herida su madre en el municipio de Zamora. De acuerdo con los datos obtenidos, el crimen ocurrió en la calle Paso de los Olivos, esquina con la calle Argólida Sur, donde técnicos en urgencias médicas de rescate y salvamento acudieron para auxiliar a los agraviados. Los socorristas confirmaron el deceso de Carlos Rosalío V., de 26 años de edad, mientras que atendieron a la lesionada la señora Cristabel M., de 51 años, persona que fue canalizada, hasta el hospital regional. Asimismo, personal de la Policía Municipal y Policía Michoacán, así como de la Guardia Nacional, tres guardaron la zona para que posteriormente la unidad especializada en la escena del crimen realizara el peritaje, durante el cual se embalaron varios casquillos percutidos calibre 40 milímetros. Además, en los límites de Zamora y Cacorna, a un costado del río El Duero, fue hallado un hombre ejecutado al cual sus victimarios le dejaron un arco mensaje escrito en una cartulina. A las orillas del río Duero, fue hallado un hombre asesinado a balazos, a quien sus victimarios le dejaron un mensaje escrito en un cartón, al cual le colocaron sobre el pecho. El homicidio es investigado por la Fiscalía Regional de Justicia. El hallazgo fue reportado a la altura del predio denominado Los Pozos, ubicado a unos metros de la infonavida Arboledas, en los límites del municipio de Zamora y Cacorna. Al punto de mención, acudieron los agentes de la Policía Municipal, los cuales efectivamente encontraron tirado boca arriba el cadáver de un desconocido varón. Mismo que se describe de entre 18 y 20 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera de color gris y un par de tenis azules. Debido a la naturaleza violenta del hecho, fue necesaria la intervención de los expertos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, cuyos peritos localizaron un casquillo percutido calibre .38 Super y dos más calibre .45 milímetros. El finado fue trasladado al Servicio Américo Forense de la región, a donde se espera acudan sus deudos a reclamarlo. Mientras que el mensaje, hallado sobre el cuerpo, no fue revelado su contenido por las autoridades, ya que es materia de investigación. También en Zamora, en la colonia Gidal, fue baleado un hombre en este debate entre la vida y la muerte. Gravemente lesionado resultó un hombre al ser blanco de un atentado a balazo registrado durante la tarde de ayer. En la colonia Gidal Sur, municipio de Zamora, los agresores lograron darse a la fuga con rumbo incierto. El asunto fue reportado por vecinos de la prolongación Adolfo López Mateos entre las vialidades Corregidora y Elías Miranda, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal, quienes brindaron seguridad perimetral, mientras que los paramédicos de rescate y de la Cruz Roja atendieron al lesionado. El agraviado fue identificado como José Manuel A., de 34 años de edad, vecino de la colonia Gidal Sur, quien presentaba múltiples impactos de bala en su humanidad, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Juan Pablo II, donde no fue recibido, siendo canalizado otro nosocomio privado, donde quedó internado con guardia policial. En el lugar del ataque, quedaron regados al menos 10 casquillos percutidos, los cuales fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado, siendo iniciada la carpeta de investigación respectiva. Mientras que anoche, en la capital michoacana, fue localizado un hombre decapitado, él no ha sido identificado, su cuerpo yacía a unos metros del periférico de la capital michoacana. En la colonia Lomas de Morelia fue dejado un hombre decapitado cuya identidad es desconocida, los vecinos le colocaron un mensaje escrito en un pedazo de lona blanca, y su contenido está dirigido a vendedores de cristal, según refirieron contactos cercanos a las autoridades. El cadáver fue encontrado por unos vecinos anoche, el cuerpo yacía a la orilla de la calle Lomas del Rey, a pocos metros de la vialidad Lomas de la Fuente, y en el periférico pasó de la República, muy cerca del fraccionamiento Diego Rivera. Rápidamente unos patrulleros acudieron a la citada dirección y la acordonaron, luego avisaron a la Fiscalía General del Estado, el oro absciso era la complexión robusta moreno de entre 30 y 35 años de edad, pese a una playera negra, pantalón azul y calcetines blancos. Agentes investigadores de la unidad de homicidios en coordinación con la especializada en la escena del crimen, se presentaron en el lugar antereferido e hicieron las respectivas averiguaciones, después los restos fueron trasladados a la morgue. Estimados amigos, haremos una breve pausa, no se despegue, ya regresamos con todo lo ocurrido en Uwapan y otras regiones de la entidad. Te invitamos al restaurante Mariscos Maritierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece, un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de delentar tu paladar, ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta, a un costado de la desviación a la tenencia Morelos, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Y no te olvides que Maritierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. Gracias por continuar con nosotros, nos vamos hasta Uwapan porque un gatillero vacío y otro lesionado, fue el saludo de un enfrentamiento en contra de policías. Dos presuntos gatilleros protagonizaron una persecución y balacera contra elementos de la policía Michoacán en la ciudad de Uwapan. En consecuencia del enfrentamiento, uno de los supuestos delincuentes falleció, y el otro quedó herido de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Los agentes hacían diversos patrullajes en Uwapan, en la colonia Los Ángeles, detectaron un vehículo de color gris, cuyos ocupantes al verlos aceleraron. Por ello los informados les marcaron el alto y en vez de detenerse los sujetos hicieron caso omiso y comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego en contra de los guardianes del orden. De esta manera se desató una persecución y en la esquina de las calles Cananea y Colombia los pistoleros descendieron del carro en el que iban y comenzaron a correr mientras continuaban disparando. Los oficiales repelieron el ataque y así uno de los presuntos delincuentes fue abatido y el otro resultó lesionado, de ambos se ignoran sus generales. El personal de la Fiscalía Regional de Justicia acudió a la escena y se encargó del levantamiento del cadáver a sí mismo, emprendió la carpeta de investigación respectiva. En tanto el supuesto criminal que quedó lastimado acabó siendo trasladado al hospital de Uwapan y ahí quedó internado con guardia policíaca. También en Uwapan una agresión a balazos, unos castilleros se rompieron a una vivienda, mataron a una mujer y dejaron heridos a dos personas de la tercera edad. Una mujer perdió la vida y dos personas de la tercera edad quedaron lesionadas luego de ser atacados a balazos en una vivienda del barrio de San Santiago, ubicado en la ciudad de Uwapan, en donde rompieron unos pistoleros, que luego de perpetrar el ataque se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El acontecimiento fue muy cerca del Parque Nacional, en una residencia que está en la esquina de las calles Jesús García y Cedro. De las víctimas se ignoran sus generales. El personal de la unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se encargó la recolección de indicios y también de testimonios, con la finalidad de esclarecer el asunto. Al final, el cuerpo de la mujer fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. En tanto, los sobrevivientes fueron canalizados a un osocomio en esta urbe, y ahí quedaron internados en las urgencias. Elementos de seguridad pública hicieron varios patrullajes, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el tema. Mientras que en Lázaro Cárdenas, una mujer, una transeúnte, falleció luego de ser trasladada a un hospital debido a que fue atropellada por un vehículo desconocido. Una mujer falleció horas después de ser atropellada por un vehículo de características desconocidas sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar. De acuerdo con las autoridades, la oroxisa respondía al nombre de Jesús María, de 45 años de edad. De la unidad implicada en estos hechos, solo les supo que aparentemente era una camioneta, pero testigos de lo acontecido no alcanzaron a apuntar más características. En la fecha del percance, unos paramédicos de la Cruz Roja le otorgaron los primeros auxilios a la transeúnte e inmediatamente la canalizaron al Hospital General. Los doctores hicieron lo posible por salvar la existencia de la paciente, pero lamentablemente esta falleció. En tanto, en Morelia, el pasado fin de semana, un motociclista falleció mientras esperaba el verde en un semáforo, un vehículo loco no se detuvo, lo impactó por alcance y de esta manera falleció. El conductor de una motocicleta perdió la vida al momento de que un vehículo lo impactó por alcance cuando éste se encontraba estacionado en un alto de libramiento de independencia en la ciudad de Morelia a la altura de la tienda Costco. En este tenor se pudo saber que el acontecimiento movilizó a unos socorristas locales, mismos confirmaron el deceso del piloto del motociclo, que más tarde fue identificado como Salvador G., de 33 años de edad. Él manejaba una moto de la marca Honda Shadow con placa de circulación M4-9AC. Esta fue impactada por un carro Volkswagen Bora, con placas de circulación PFD-628W, cuyo chofer luego del accidente se dio a la fuga con rumbo desconocida. Unos testigos de lo acontecido comentaron a la policía que justamente el motocicletista estaba parado ante la luz roja de un semáforo. En un momento determinado fue impactado por el Bora con el desenlace antes descrito. Efectivos de tránsito del estado acoronaron el área en apego a la cadena de custodia y del asunto tuvo conocimiento la unidad de atención temprana, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Esta se encargó de las actuaciones competentes. Sobre el caso de los colgados la semana pasada sobre la carretera Morelia-Salamanca, uno de ellos ya fue identificado, él era Herrero. En el oficio Herrero era uno de los dos hombres asesinados que fueron hallados en distintos puentes de la carretera Morelia-Salamanca. Eso durante la madrugada del pasado viernes aún confirmaron las autoridades. Como se recordará, una de las víctimas estaba descuartizada y dentro de un costal fue colocado en un viaducto, ubicado a pocos metros del barrio de la Cruz en Tarímbaro. El otro agraviado fue decapitado y los homicidas le dejaron atado en un puente vehicular localizado en la región de Copándaro, en las cercanías de la comunidad de San Agustín del Maíz. Precisamente esta última persona ya fue identificada, respondía al nombre de Ricardo E., de 46 años de edad, quien se dedicaba a la heredía y era vecino de la localidad de La Cinta, perteneciente a la demarcación de Cuizeo. Trascendió que recientemente Ricardo fue reconocido por sus deudos en las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Morelia. En cuanto al individuo desmembrado, él permanece en calidad de desconocido. Queridos amigos, haremos una pequeña pausa, no se despegue y ya regresamos con el cierre de este informativo. En Huétamo de Núñez se realizó la primera entrega en Michoacán del programa Crédito Ganadero a la Palabra, contando con la presencia de Salvador Preciado Ramírez de la Coordinación Nacional de Ganadería. Dicho programa es uno de los más importantes para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Resaltó el delegado estatal de Programas para el Bienestar en el Estado de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, quien anunció la incorporación de becarios de jóvenes construyendo el futuro a este esquema. Crédito Ganadero a la Palabra entregará en Michoacán 1,185 novillonas o vaquillas y 75 sementales bovinos, beneficiando a 213 productores con un monto federal de $21,994,000 pesos a los municipios de San Lucas, Huétamo de Núñez, Tiquicheo, Tuzantla, Sitzio, Churumujo, Nocupétaro y Caracuaro. Gracias por continuar con nosotros. Y también estas dos días de semana en la capital Michoacán, el gobernador, dio el banderazo de arranque para distintas obras que se van a efectuar, esto para tener inclusión, para todas aquellas personas con alguna capacidad distinta a las que todos los demás puedan tener una movilidad como cualquier otro. Michoacán tiene que distinguirse por ser un Estado solidario e incluyente y que se preocupa por el bienestar de todas y todos los habitantes, destacó el gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo, al poner en marcha las obras de infraestructura para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en Morelia. En Michoacán tenemos bien claro que la discapacidad no significa un impedimento para acceder a derechos humanos plenos, que las personas con discapacidad son miembros valiosos como todas y todos, por ello debemos garantizar las condiciones de desarrollo iguales para todos. En la Plaza Morelos, el mandatario estatal puso en marcha la construcción de cuatro obras de acceso y cruce peatonal en diversos puntos de Morelia, como parte de una política de inclusión urbana y social que se aplica en Michoacán. Me da gusto que hoy iniciemos formalmente estas obras que estaremos entregando en diciembre y que beneficiarán de manera directa a más de 1.200 personas que deben acudir a usitas médicas y de rehabilitación. Serán un total de cuatro obras que tendrán una inversión de poco más de 11 millones de pesos para permitir el acceso seguro a personas con discapacidad en los principales centros de atención, terapia y rehabilitación en Morelia. Con hechos avanzan los ejes legislativos, así lo dijo Fermín Bernabé Baena. En respuesta al proyecto de la Cuarta Transformación, las y los diputados que representan a Morena, tanto al Congreso de Michoacán como a la Cámara de Diputados, hemos respondido acorde a las necesidades más sentidas de las y los ciudadanos, enfatizó el coordinador de bancada guinda a nivel local, Fermín Bernabé Baena. Esto tras asistir al primer informe legislativo de las y los diputados federales que representan a Michoacán bajo la bandera de Morena. El legislador local remarcó la importancia de que los representantes de la Cuarta Transformación le sigan respondiendo con creces a quienes les entregaron su voto de confianza en las pasadas elecciones. Acompañado por las diputadas Laura Granados Beltrán, Sandra Luz Valencia, Teresa López Hernández y Zenaida Salvador Brígido, así como por los diputados Antonio de Jesús, Madrid Estrada, Francisco Cedillo de Jesús y Ociel Equígua Equígua, remarcó que el grupo parlamentario a su cargo continuará impulsando las reformas constitucionales que promuevan a nivel federal para su posterior armonización en el Estado de Michoacán. En Michoacán seguimos respondiendo tal y como se vio reflejado con la promoción de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, Educativa, Prisión Preventiva Oficiosa, Extinción de Dominio y Revocación de Mandato, por mencionar algunas, su rayo dirigiéndose al coordinador de diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo. El gobierno municipal de Morelia fortalece el turismo de reuniones y convenciones en la capital michoacana. Con el firme propósito de posicionar a Morelia entre los destinos turísticos más atractivos de México, a un año de gobierno el presidente municipal Raúl Morón Orozco, la Secretaría de Turismo ha trabajado en impulsar el segmento turístico de reunión dentro del municipio, el cual ha mantenido un importante crecimiento durante los últimos años. Roberto Monroy García, titular de esta dependencia, aseguró que la ciudad cuenta con la infraestructura turística necesaria para atender congresos y convenciones de tipo empresarial, médico, deportivo, entre algunos, otros de los cuales generan atracción de inversión y a su vez proyectan a Morelia como un destino competitivo en este sector. Durante esta administración se han atendido a más de 60 congresos, convenciones y reuniones que han atraído a miles de convencionistas, provocando así un importante derrama económica para el sector hotelero, restaurantero, guía de turistas, tranvías y comercios de la ciudad. En este tenor, Monroy García adelantó que próximamente se estará llevando a cabo en la ciudad la Convención Nacional de Canacintra 2019, el Congreso y Campeonato Nacional de Charro 2019, el evento más importante de su tipo en México, con lo que tan solo en estos eventos se reunirán a más de mil personas. Quizá ahora en los últimos días se ha dado cuenta ya de algunos casos de sarampión que se han registrado en México. Fabio Rosales, un compañero periodista, colega experto en temas de salud, nos comparte las siguientes recomendaciones. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy en esta cápsula de Salud al 100 vamos a platicar de un problema muy importante que se ha acentuado en las últimas semanas en todo el país y es el que tiene que ver con la aparición de casos de sarampión. El sarampión es una enfermedad contagiosa que, a decir de los médicos buenos, se caracteriza por altos índices de fiebre corporal y la aparición de estos lóbulos o manchitas en todo el cuerpo. De tal manera que esta enfermedad contagiosa, sobre todo en los menores de edad, se propaga de una manera muy rápida. Habrá que recordar también que los seis casos que ya existen en nuestro país en las últimas semanas han sido traídas en sus maletas, entre comillas por así decirlo, de personas que han viajado al extranjero y que han vuelto ya con el virus del sarampión en su propia maleta, si no es que en el propio pasaporte. De esta manera ya tiene presencia en México una enfermedad que se creía o que estaba prácticamente desterrada gracias a los esquemas nacionales de vacunación que se tienen en nuestro país. Vale la pena señalar que México es uno de los primeros países en el mundo en tener de los mejores esquemas de vacunación. Es decir, aquí sí vacunamos a nuestra población, sobre todo a la infantil. No así en países que se precian de ser desarrollados como Estados Unidos, Francia, Italia y que irónicamente es de donde provienen las vacunas que nos venden a los mexicanos. Hablando de vacunas, hay una escasez en estos momentos, pero ya trabaja el gobierno federal a través de sus instituciones de salud, sobre todo la rectora, la Secretaría de Salud Federal, para dotarse a llegar de las vacunas necesarias para hacer frente a esta enfermedad que pretende quedarse nuevamente en nuestro país. Esperamos que no sea así. De igual manera, esta mañana el gobernador del estado manifestó que vandalismo, verdadero vandalismo, es no atender las necesidades de las mujeres, así como la violencia que se genera en su contra. El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, señaló que los gobiernos se deben comprometer con el combate a la violencia con la mujer, pues detalló que vandalismo es no atender los casos de violencia contra las mujeres. Durante su rueda de prensa matutina, en la que señaló que tiene como compromiso eliminar la violencia de género y generar condiciones de equidad, el gobernador reconoció el derecho a la manifestación de las mujeres ante una situación de atazgo de la comunidad femenina ante diversos hechos de violencia. Aquí vimos marchar a las mujeres y lo hicieron dentro del marco de la ley, dijo sobre las manifestaciones ocurridas el pasado viernes. Asimismo, señaló que entre las acciones realizadas para combatir este problema desde el inicio de su administración, hay 14 municipios con alerta de violencia de género con sus respectivos consejos municipales en atención a la violencia contra las mujeres. Asimismo, creó una unidad especializada en atención a los homicidios en agravio a las mujeres y un protocolo de ruta única de atención a los delitos contra las mujeres. También explicó que la meta es levantar la alerta de género en dos años debido a la contención lograda. Asimismo, dijo que mejoraron los ingresos de las mujeres en 20% y disminuyó su participación en el sector informal. Abonado a lo anterior, expresó que Michoacán participará el miércoles próximo en el Foro Pro Igualdad 2019-2024. Informo para Red 113, Javier Magaña. Finalmente, en información amable, porque usted lo pidió, vámonos a las langostas de Pichilinguillo. Hola amigos, saludándolos desde la costa Michoacana, seguimos en este recorrido gastronómico en tierras purépechas. El día de hoy nos encontramos para enveria de varios en Pichilinguillo, en el mercado sobre la carretera costera a la altura del kilómetro 95, justamente en el restaurante Javier. Ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de visitarlos, pero el día de hoy no quisimos dejar pasar la oportunidad. A veces cuando salen de vacaciones los michoacanos, las playas, le preguntan qué vamos a comer. Esto es nada más una muestra de lo que usted puede encontrar a lo largo de la costa purépecha. Para empezar, tendremos unas langostas en la mantequilla, las cuales son sacadas del mar justamente de aquí, posteriormente cuando las preparan estas manos mágicas, también tenemos camarones como usted quiera, hay pescados, filetes, es una vuelta, no se va a arrepentir. Vámonos a ver los detalles. En el año de 1982, la señora Nedina Mendoza y el señor Javier Mendoza decidieron instalar sobre la carretera costera a la altura del kilómetro 95 el restaurante Javier. En un inicio únicamente daban servicio a los primeros trabajadores que llegaron a instalarse en las hermosas playas de Pichilinguillo. Sin embargo, al paso de los años, todo se convirtió en una deliciosa tradición. Enclavados en la costa michoacana, ofrecen diversos platillos. Uno de los más tradicionales, langostas al gusto del comensal. Este día pudimos consumir una langosta a la mantequilla y una langosta a la receta de la casa, simplemente deliciosas. En cuanto a esas manos mágicas comienzan a trabajar, el restaurante se llena de olores que abren el apetito y minutos después tienes la posibilidad de deleitar el paladar con un sabor inigualable. No es lo único que puedes consumir. También están las tradicionales quesadillas de camarón, cocteles varios, todos estos productos prácticamente recién sacados del mar. Aunado a lo anterior, para ofrecer un servicio integral a todos los visitantes, turistas y la gente que acude a visitar estas playas simplemente para yadisiacas, ofrecen ya servicio de hospedaje, con habitaciones que van desde los 590 pesos, lo que hace más amable su estadía. Durante el recorrido que estamos realizando en la costa michoacana pudimos visitar a la señora Nerina, al señor Javier, quienes con su tradicional, amable hospitalidad michoacana siempre nos reciben con los brazos abiertos. Si usted tiene la posibilidad, visite las playas michoacanas, visite Pichilinguillo, la también llamada alberca marina, con unas aguas tranquilas que rompen a 200 metros de llegar a la arena. Una experiencia inigualable que no puede dejar pasar, porque esto, esto también es Michoacán. Estimados amigos, de esta manera hemos llegado al final de su espacio informativo, ya quedó usted perfectamente bien enterado de lo más importante ocurrido en Michoacán. Recuerde seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales para que usted, la que más se utilice, pueda estar enterado momento a momento. De igual manera los esperamos mañana a la misma hora, por lo pronto, que tengan un excelente descanso. ¡Suscríbete al canal!